Hoy sacamos el Ferrari, por la noche tengo el macho en party, vacilando como millonari, quiero a una que me mueva el culo como Gary, que me haga un privado pa' fumarlo todas las maris. Quiero a todo el mundo explotando botellas, la piscina llena de mami bella, que los vecinos nos pongan que ella, va a hacer un party de super estrellas. Yo voy desperté en Miami, no soy yo, me ando gastando un poco de money, ando con una base, una veneca y una domi, las tres me están pidiendo que las monte como Connie, y yo he tirado pa' atrás en una mesa como Tony. Las mujeres a vapor, patan como R-Sport, el party está prendido y sigue hasta que salga el sol, quiero probarlas todas, no importa cuál sea el sabor, es lo que pasa si me explotas pastillas con alcohol. Pasé de un party a marquesina, a un party de mansión, las prendas están brillando, llamando la atención, los títeres en la de ellos, metiendo la presión, cuando yo digo movie, es cámara y acción. Yo sacamos el Ferrari, por la noche tengo el macho en party, vacilando como millonari, quiero a una que me mueva el culo como Gary, que me haga un privado pa' fumarlo todas las maris. Quiero a todo el mundo explotando botellas, la piscina llena de mami bella, que los vecinos nos pongan querella, va a ser un party de super estrellas. Estando en chispares en la mansion, entran vigencitas a la fiesta y salen con el culo ancho, la mandamos a buscar en carro exótico, la mandamos en urpa, traje que el chofer sale un alcohólico, lo importante es que lleguen salen y salen, ellas dicen que son locas con mis dos carpas, me soban la pista como si fuera un Buda. Parece un party en la mansion de Playboy, todos están tan desnudas, hay fiestas, coloras y rubias, dicen que los chispetazos de leche, parecían lluvias, dale pa' acá pa' que veas, como en verdad se parecía, esto parece, mira yo, aquí matan las feas, ninguna tiene un solo defecto, bonita de cara, hasta este culo perfecto. Hoy sacamos el Ferrari, por la noche tengo el macho en party, vacilando como millonari, quiero a una que me mueva el culo como Gary, que me haga un privado pa' fumarlo todas las maris. Quiero a todo el mundo explotando botellas, la piscina llena de mami bella, que los vecinos nos pongan quereja, que va a hacer un party de super estrellas. Opa, el party en la mansión, saca el Ferrari, porque se ha tirado, obligado, por prestado, prestado, boom, dímelo, no iba a Richie, que es la que hay, estando por ahí con esta gente que vendría de Pancho. Un día gallerías traumáticos.